Hola chicas, para todas mis amigas y clientas bellas y amigos en general que me preguntan Astrid, ¿por qué Zaytú no tiene iluminadores? Es lo de moda, es lo de hoy. Y yo les contesto, ¿cómo no? Claro que sí tenemos. Y ahorita se los voy a mostrar. Ok, nuestros iluminadores en Zaytú los podemos encontrar en las sombras. Tenemos cuatro iluminadores muy padres y tenemos este que es el Gala Collection. Tenemos el Divini Autumn y tenemos el Gala Collection. Se los voy a mostrar qué textura dejan. Voy a empezar con el Divini Autumn. Este tiene dos tonos bien padres de iluminadores, que es este más clarito y este un poquito más bronce. Sí, y quedan con una textura muy padre, muy padre. Entonces voy a empezar y me voy a aplicar el más clarito, que este nos va un poquito más a lo que somos las morenas. Y con una brochita lo voy a aplicar en la zona a iluminar, que es donde se está aplicando. Y lo voy a difuminar muy bien. La brocha tiene que estar obviamente bien limpia, para que no te vaya a dejar rastros de otro color, otro pigmento. Y aparte es una prueba de agua, chicas. Así que... Lo esparcimos muy bien, esparcimos muy bien y con otra brochita, si queda bastante, seguimos difuminando. La textura está hermosa. Podemos usar estos dos, cualquiera de los dos, dejan una textura hermosa. En Gala Collection podemos encontrar un iluminador muy padre igual, es un doradito. Está muy bonito, la verdad, chicas. Aprovechen a probarlo. Pero no me voy a aplicar este, porque este es un parecido al que me acabo de aplicar. Y el rosita, que son para las chicas, que son atrevidas o son más claras de color. Este es el rosita, les voy a aplicar. Es este más claro. Sí, que deja una textura rosita muy padre. Y me lo voy a aplicar, ¿ok? Con uno limpio. La verdad que queda muy padre, chicas. Si lo estuvieran viendo, la verdad que no es lo mismo. A verlo en el video. Que no se logra apreciar muy bien. Ah, estarlo viendo en persona, la verdad que está muy padre. Es un blanco, pero tendiente, este, tiende a ser rosita. La verdad que queda muy bien, chicas. No sé, a ver si se lo grabé. Y el de este lado. La verdad que está muy padre. El que me quedó por, por ponérmelo, me lo voy a aplicar, este doradito, me lo voy a aplicar en lo que es arriba. Está muy padre, chicas. Aprovechen nuestros iluminadores de Zaytun. Hasta la próxima. Gracias.